Rebajado Que aquí de frente yo me voy a plantar Ay, yo soy loco y tengo mi pelo largo Vivo sabroso porque siempre trabajo Y si de aquí quieren que yo me les vaya Pues que me traigan mi ramita de Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Ay, que me den, que me den la Siriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya La ciriguaya es la cosa más sabrosa Que al melenudo no le puede faltar Todos los locos fumamos esa cosa Que así sabroso hoy podemos vacilar No se la gente porque pisa la hierba Si la hierba cae y no se puede pisar Hay que cuidarla para que no se pierda La necesitan los locos pa' fumar Hay que me den, que me den la ciriguaya La ramita de ciriguaya Ay yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Hay que me den, que me den la ciriguaya La ramita de ciriguaya Ay yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Ay que me den, que me den la ciriguaya La ramita de ciriguaya Ay yo me fumo y me fumo la ciriguaya La ciriguaya, la ciriguaya Hay que me den, que me den la ciriguaya La ramita de Siriguaya Ay, yo me fumo y me fumo la Siriguaya La Siriguaya, la Siriguaya Un día La Siriguaya La cumbia es de la sabana La cumbia es colombiana Para que bailen con gana La muchacha mexicana Mi gaita suena candente Su ritmo alegre el ambiente Vamos a bailar mi gaita Muévanse toda mi gente Ya Música 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 La cumbia es de la sabana, la cumbia es colombiana, para que bailen con gana las muchachas mexicanas. Música 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 Que por las tardes a la playa ya te vas, pues tu mulato ya te espera pa' bailar Esta cumbia que se echó muy popular ¡Gracias por ver el video! Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón Que por ti andas sufriendo y estás perdiendo la calma Porque andas muy triste y loco por tu amor Con mi acordeoncito vengo a decirle a tu alma Con mi acordeoncito vengo a decirle a tu alma Lo que está sintiendo mi sincero corazón Que por ti andas sufriendo y estás perdiendo la calma Porque andas muy triste y loco por tu amor Sin ti mi vida va a acabar Mi pobre corazón se desespera No lo dejes que vaya a sufrir más Porque duele escuchar cuando se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Y es verdad Que mi pobre corazón se va a morir Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Porque me la paso pensando en ti y amarte Y se me hace más sufrido este dolor Al pensar que de pronto ya me olvidaste Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Porque me la paso pensando en ti y amarte Y se me hace más sufrido este dolor Al pensar que de pronto ya me olvidaste Sin ti mi vida va a acabar Mi pobre corazón se desespera No lo dejes que vaya a sufrir más Porque duele escuchar cuando se queja Toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Y toda la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Y es verdad Que se va a morir Mi corazón triste Y dice Si, si, si No, 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 no Y dice Uy, 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 uy Rebajar Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Música Esa cumbia buena, bailenla muchachos Esa cumbia buena, bailenla muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Música Música Esta cumbia buena, bailenla muchachos Esta cumbia buena, bailenla muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 Y este es el grupo La Cumbia La, 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 la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena El ingeniero El Humberto Pura calidad musical Vaya Que trocita Jimmy Ay ya Música Y un gran saludo para todos mis camaradas Para todos los albernistas Hey, hey, hey Pum, 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 pum Y el Juarito es mi compa El Paso Y Nuevo México Y un gran saludo para todos mis camaradas Muchas gracias por acompañarnos una vez más Rebajado mí La gente dice que de barro soy De músculo, sangre y de hueso soy Por eso en día que la mina entera Dieciséis toneladas de carmosaje Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón Barrón y el poder vallenero Así con suerte soy obvia de acción Con las mujeres soy campeador Solo una prieta a mi me desnobó Me mandó al empeño Y a sacar carbón Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón Oh, 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 oh Miren Es que bienvenido Los que me dieron, quisieron morir Con este cuento no mandé al patrón Con esta locura que sacó carbón Con dieciséis toneladas de quesillo La tienda en mi raya Me descontó San Pedro no me llame, cierra tu cuarto Que mi alma ya se la debo al patrón ¡Rebajado! ¡Rebajado! Aza con la parte de la ceta ¡Gracias! A estipulado ¡Suscríbete al canal! Gracias.